Bien amigos de Red Jeren Vivo, estamos con Sonora Vainilla. Oigan muchachos, ¿qué les pareció este evento que hizo hoy este auditorio Benito Juárez? La verdad muy contentos, muy emocionadas porque vimos la respuesta del público que les encantó, vimos que cantaron nuestras canciones y la verdad eso nos encantó porque se ve que siguen mucho a la Sonora Vainilla y pues nada, contentos, muy contentos. ¿Qué expectativas esperaron de la gente en este evento? Bueno, pues de hecho, la respuesta que tuvimos es la respuesta que esperábamos de toda la gente. Muchas gracias a los que se dieron cita para ver a Sonora Vainilla. Muy bien, próximas presentaciones. Vamos a estar en Michoacán, vamos a estar en varias partes, en Los Altos. La gran parte, gracias a Dios, de la República Mexicana, la verdad sí nos ha caído muchísimo trabajo y muy contentos ya promocionando este nuevo tema que se llama Ni Guerra, Ni Paz. Muy bien, ¿una red social que tengan? Claro que sí, estamos en YouTube para que vean también nuestros videos, en Facebook y en Instagram estamos como Sonora Vainilla, la Juventud Cumbiera, así. Muy bien, ¿algún número de contratación o esto por medio de las redes sociales? Los números son 3315-71-2007 y 3317-81-2341. Ahí pueden hablar y cualquier preguntita, cualquier cotización, estamos a sus órdenes. Así es, mándales un saludo a los de Radio GDL en vivo. Un saludote muy grande para nuestros amigos de Radio GDL1, que la verdad nos han estado apoyando. Los queremos mucho de parte sus amigos de Sonora Vainilla. Vamos. Vamos.